¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal Y bueno, ya vengo con otro tag, esta vez es el tag cara a cara Así que nada, si os apetece verlo, vamos a empezar Aquí tengo la chuletilla con todas las preguntas y vamos a empezar Uno, ¿Cómo te llamas? Bueno, pues me llamo Paula, creo que ya lo sabéis, y si no, pues os lo digo ¿Cuántos años tienes? Tengo 23, éxitos en febrero Ni que fuera ayer, que ya han pasado unos meses, pero bueno, 23 ¿Qué significado tiene el nombre de tu canal? Bueno, esta pregunta es muy curiosa, porque todo el mundo tiene una historia detrás del nombre de su canal En plan, pues porque me llamaban así de pequeña o por tal cosa Yo no, realmente, al principio era el rincón de Eclipse, ¿vale? No era Eclipse Makeup, que era el blog Y luego ya empecé con el canal y se llamaba igual, hasta que lo cambié, porque realmente no me convencía Entonces, Eclipse es una palabra que me gusta, ¿no? Me gusta como suena la palabra Eclipse No sé, me recuerda a algo bonito, me gusta Eclipse, me gusta Arcoiris Entonces dije, pues Eclipse También me gusta mucho cuando hay un Eclipse, pues verlo Pero no es por eso, realmente es porque me gusta como suena la palabra, ya está Entonces, bueno, pues Eclipse y lo de Makeup, pues porque iba un poco más relacionado con el maquillaje del canal Entonces, de ahí viene el nombre Siguiente pregunta ¿Estás casada? No ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Pues tengo varios, uno de ellos es grabar vídeos, editarlos, subirlos Me gusta mucho, me entretiene, me distrae Luego obtengo una recompensa muy grande para mí, ¿no? Que es ver, pues, las reproducciones, los comentarios Que a la gente le guste y demás Y bueno, me gusta también ir al gimnasio Me gusta salir con los amigos Al cine, a tomar algo Soy mucho de hacer cosas Muchas veces estoy en casa sin hacer nada Y me aburro mucho, necesito un movimiento ¿Dónde naciste y dónde vives actualmente? Nací en Valencia y aunque he pasado por un montón de sitios de vivir Ya sabéis que he cambiado de fondo mil millones de veces Ahora vivo en Valencia, en casa de mis papis otra vez Así que nací aquí en Valencia y vivo en Valencia, capital ¿Televisión o radio? Televisión Me gusta mucho la radio también Pero en la televisión también se puede oír la radio No, eso es trampa Me quedo con la televisión Prefiero ver algo que escuchar la radio Pero como soy mucho de escuchar música También me gusta escuchar la radio Es un poco difícil Pero bueno, si tengo que elegir Si me dieran una radio para vivir o una televisión Me quedaría con la televisión Hablar o enviar mensajes Pues yo antes era mucho de hablar Porque eso de los SMS y 15 céntimos el mensaje y tal, no Pero ahora con el WhatsApp pues... La costa ya ha cambiado Entonces prefiero enviar un WhatsApp o un mensaje Que tener que llamar por teléfono Pero también es cierto que en el WhatsApp hay grabación de voz Entonces también lo utilizo mucho Que es como hablar Entonces... No, me quedo con enviar mensaje Me parece más cómodo Porque si estás en algún sitio que no puedes hablar O tienes que decir algo rápidamente Y no puedes estar llamando Que me lo cogen Que no... Envías un mensaje y ya lo has dejado dicho Y ya está Y cuando lo lea pues lo ha leído Entonces me quedo con mensaje ¿Estás en el mundo de las uñas? ¿Por qué y para qué? Bueno, sí, estoy en el mundo de las uñas Ahora mismo las llevo puestas ¿Por qué? Porque me gusta Es algo que... Que me... Es gratificante En el sentido de que... Como cuando maquillas a una persona, ¿no? Que ves que una persona pues a lo mejor tiene imperfecciones O muchas ojeras O algo mal Así en plan... Una marquita, el sol y eso Y cuando acabas Pues ves que la has dejado bien guapa Que no se le notan esas ojeras Esos granitos, esas marquitas Te recompensa Pues con las uñas es igual Cuando te llega una persona con las uñas muy mordidas Que dice por favor hazme algo Que estas manos no se saben ni lo que parecen Y cuando acabas y ves que está tan contenta con Como le ha quedado el resultado y el cambio de la mano Pues es muy gratificante, la verdad Entonces estoy porque me gusta ¿Y para qué? Pues porque me gusta y para ganar algo de dinero Está claro ¿Eres ordenada o desordenada? Esta historia es un poco larga Yo cuando vivía en casa de mis padres Era muy desordenada O sea, yo en mi habitación era una leonera Cuando me independicé Me volví una auténtica Obsesionada del orden Y de la limpieza Y después de cuatro años He vuelto a casa de mis padres Y no soy ni una cosa ni la otra Es decir Yo saco ropa tal Me pongo no sé qué Me voy Llego, me la quito La dejo en la silla O la dejo en la cama Soy... En eso soy desordenada Pero luego al día siguiente Cojo, me levanto Y lo recojo todo Y lo dejo hecho una patena Entonces, en eso soy ordenada Soy un poco bipolar No soy de quitarme la camiseta Y meterla en el armario O en el cesto de la ropa socia La dejo en la silla Pero al día siguiente Sí que la guardo No la dejo ahí una semana Entonces, es un poco Algo intermedio ¿Honesta o mentirosa? No tengo duda Honesta Pienso que con la verdad Por delante Se llega mucho más lejos También pienso Que a lo hecho pecho Que si haces algo Has cometido un error Has hecho algo malo Has hecho algo bueno Lo que sea Siempre hay que decirlo La verdad por delante Si alguien tiene que perdonar algo Lo va a perdonar antes Si llegas y dices Mira, ha pasado esto O he hecho esto Que... Que te lo calles Entonces, pienso que Honesta Para siempre O sea, con las mentiras No se llega a ningún lado ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Uy, muchas cosas Me gustaría Hacer muchísimos más vídeos Y poder vivir toda mi vida Haciendo vídeos Porque me encanta Me gustaría estudiar peluquería Me gustaría Poder dedicarme profesionalmente A abrirme un gabinete De estética peluquería Y uñas Ahí Todo el día poniendo guapa a la gente Muchas cosas Me gustaría casarme Me gustaría tener hijos Me gustaría tener una casa Un coche Muchas cosas Por pedir que no sea Cuando mueras ¿Qué prefieres? ¿Que te entierren o te quemen? Menuda pregunta Pero la tengo muy clara A mí que me quemen Yo eso de De estar en una caja Con los gusanos Y que tengan que ir a llorarme A un sitio No Yo prefiero que me lloren en casa Que se acuerden de mí Como yo era feliz y sonriente Que tengan que ir a un A un cementerio O a un sitio A tener que llorarme O a cambiarme las flores O a nada de eso También estoy muy en paranoia En lo típico que pasaba antiguamente Que abrían una tumba Y salían arañazos Como que estaba viva la persona Sé que ahora no puede pasar Que la ciencia ha avanzado muchísimo Y la medicina Pero tengo esto ahí Entonces a mí que me quemen Pues si estoy viva Que me acaben de matar Es que menudo Este mitas en el tag También manda narices Cuando mueras ¿Cómo te gustaría ser recordada? Pues como una persona feliz Sonriente Buena Cariñosa Amigable No sé Un buen recuerdo Cosas positivas Yo creo que a todos Nos apetece Que cuando nos vayamos De este mundo Dejar un buen recuerdo No en plan La asquerosa esta No Sino Que te recuerden Con alegría Y esas cosas Por preferir Prefiero ninguna De las dos cosas Porque ninguna De las cosas Son buenas Para la salud Pero sí que es cierto Que si sales de fiesta De vez en cuando Pues Beber algo Siempre Apetece Entonces Por preferir Ninguna de las dos Y bueno Pues hasta aquí El tag de hoy Espero que os haya gustado Sabéis que en la cajita De información Os dejo Todas mis redes sociales Facebook Twitter E Instagram Os mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao